En mayo de 2010 se publicó un borrador del genoma neandertal en la prestigiosa revista Science. Este hito supuso toda una revolución y dio un gran empujón para el nacimiento de la paleogenómica o el estudio del ADN antiguo. ¿Pero cómo empieza esta historia? El primer estudio de lo que con el tiempo sería llamado el estudio del ADN antiguo se remonta ya a 1984, cuando el investigador Rus Higuki y sus colegas de la Universidad de Berkeley en California informaron de que habían encontrado rastros de ADN en un ejemplar de quagra conservado en el museo, más de 150 años después de la muerte de este individuo. Durante los siguientes años se siguió investigando y estudiando el tema, y el investigador Svante Pavo, que se ha convertido en toda una eminencia de este estudio del ADN antiguo, confirmó que este fenómeno no estaba reservado a especímenes conservados a propósito en museos, sino que incluso era replicable en individuos momificados de hace miles de años. Sin embargo, los laboriosos procesos que se tenían entonces para replicar y secuenciar el ADN, que por aquel entonces se realizaba a través de clonación bacteriana, pues estas metodologías tan lentas y laboriosas eran un freno para el avance de esta disciplina. Con el desarrollo de las técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, se dio un gran paso para la secuenciación de ADN, tanto reciente, tanto actual como antiguo, y esto supuso un gran avance para el nacimiento de la paleogenómica. Por supuesto, debido al interés antropológico y arqueológico, inmediatamente se empezaron a utilizar estas técnicas sobre restos humanos. Y ya que existían y existen abundantes restos momificados, se empezó a buscar ADN antiguo en ellos, para comprobar si la conservación aparentemente buena de estos tejidos blandos momificados, si esta buena conservación, digamos morfológica, venía acompañada de una buena conservación de sus biomoléculas, y en especial de su ADN. Estos estudios se han aplicado a casos de momificación natural, como por ejemplo, momificación por frío, como es el caso de Otsi, la momia del calcolítico, o por ejemplo, momias naturales por desecación, como muchas momias andinas, y por supuesto también se han aplicado a algunas momias conservadas artificialmente, como es el caso de las momias egipcias. Sin embargo, los restos momificados no dejan de ser un recurso limitado, y la mayoría de estudios de ADN antiguo de los últimos años se vienen realizando sobre huesos y dientes, dos fuentes que por supuesto son mucho más abundantes en el registro arqueológico y paleontológico. Fue el día 7 de mayo del 2010 cuando se hizo historia, cuando se publicó este borrador del genoma neandertal en la revista Science. En este artículo se presentaba este borrador del genoma basado en el análisis de 4.000 millones de pares de bases. Además, en este estudio ya se señalaba que en el pasado debió existir en algún momento la hibridación entre neandertales y humanos modernos, ya que unos pocos componentes del genoma neandertal permanecen en los humanos modernos de fuera de África. Actualmente el proyecto genoma neandertal es ya como tal un gran proyecto, como no podía ser de otra manera liderado por el investigador Svante Pavo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania. Un proyecto además que se ha llevado a cabo con la colaboración de algunas empresas privadas como por ejemplo Life Science Roche o Solexa Illumina. Este proyecto se inició en 2006 con el objetivo inmediato de generar un borrador en los siguientes dos o tres años. La finalización del borrador ocurrió de hecho tres años más tarde, se presentó públicamente el 12 de febrero de 2009, coincidiendo curiosamente o a propósito con la fecha del aniversario de Charles Darwin. Tras esto el análisis de millones de secuencias de ADN costó un añito más y la publicación vio la luz el 7 de mayo de 2010. Se obtuvo ADN mediante la extracción del hueso, en concreto de fémures. Se usaron principalmente tres fémures de tres neandertales hembras de hace unos 38.000 años y procedentes de la cueva de Vindilla en Croacia. Para completar, se analizaron también otros huesos de neandertales de otras localidades, entre ellos neandertales del Sidrón en España. Lo bueno es que no fue necesario destruir mucha muestra para la realización de estos análisis, ya que apenas usó medio gramo de estas muestras óseas para poder extraer y obtener la secuencia. No obstante, el proyecto tuvo que enfrentarse a otras dificultades, por supuesto. Como es el caso de la contaminación por otro tipo de ADN, otro ADN no del neandertal que procedía tanto de bacterias o de ADN ambiental antiguo como moderno, incluyendo también contaminación por parte de quienes habían extraído estos fósiles en la excavación. Con unos 3.200 millones de pares de bases, el genoma de Homo neandertalensis es prácticamente igual de grande que el de Homo sapiens o los humanos modernos. Y según se desprende de los análisis hasta ahora, los pares de bases de las dos especies son semejantes en un 99,7%. En 2010 también se produjo el análisis del ADN mitocondrial del misterioso homínido de Denisova, liderado de nuevo por el equipo del Instituto Max Planck. Y por lo visto, este homínido de Denisova difiere de los humanos modernos en 385 de unas 15.500 bases de nucleótidos. Más tarde, la secuenciación de su genoma ratificó que se trataba de una especie diferente tanto de nosotros, de los humanos modernos, como de los neandertales. Una especie que habría compartido un ancestro común con los neandertales hace unos 650.000 años y con los humanos modernos hace unos 800.000 años. ¿Qué os parece que estemos llegando a secuenciar ADN tan antiguo? Si nos acompañáis podremos seguir indagando en todos estos temas. Así que, para no perderos detalle y no perderos ninguno de los vídeos que estamos preparando, recordad, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos. Y, muy importante, seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Recordad también entrar de vez en cuando por la página web de la Fundación para estar atentos para poder leer allí todas las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!